Amigos de fin de semana y nuevamente estamos en nuestra cita acostumbrada como cada semana saludándolos a través de su programa fin de semana. Muchas gracias por sintonizarnos y bueno, esperamos que ya ustedes estén dispuestos a vernos pues con mucho gusto, sobre todo tranquilos, dispuestos a disfrutar de una hora de diversión, de aprendizaje, porque ya ven que nosotros tratamos siempre de mandarles un mensaje de educación, un mensaje de cultura a través de turismo. Gracias por ver el video.